Buscando algún tipo de justicia o de apoyo de un Estado a sus diplomáticos canadienes que no se lo van porque tienen el apellido Martínez pero ya hemos explicado desde el día uno que nos detuvieron en un Estado viviendo hasta la casilla no es la primera vez que hemos venido a solicitar que ellos estén detenidos ilegalmente en Guatemala porque no podían ser detenidos. Un Estado también estaba estudiando los derechos de ellos, porque ellos venían a la mamá respetando ante sus procesos, no eran alineando. Venían acá, habían cerrado su casa y aportando sus procesos porque había un cambio. Había un trabajo nuevo, nosotros pensábamos que la justicia había cambiado. Había un trabajo nuevo, nosotros pensábamos que esa revierta va a ser diferente. Y vemos que es lo mismo, aquí van a caminar con el agua. Pero quiero decirles a todos esos ministros diplomáticos que el día de mañana que han llegado a los países, tienen algún problema. El Estado ahora mismo no nos va a defender, para que lo sepan. Y a todos ustedes, mil gracias. Gracias. Gracias.